Por consiguiente, tenga la bondad de montar en bicicleta por la muchacha amada, dispuso aquel día Iván Basilevich y tomó un caramelo de menta. Juno apartaba la vista del escenario. Petrikeyev subió a la máquina mientras que la actriz que desempeñaba el papel de amada se sentaba en una butaca oprimiendo contra el vientre un enorme manguito de charol. Petrikeyev apretó los pedales y empezó a dar vueltas inseguras en torno a la butaca, con un ojo vuelto hacia la concha del apuntador en la que temía caerse y el otro hacia la actriz. En la sala hubo sonrisas. Nada de eso, observó Iván Basilevich cuando Petrikeyev detenía la bicicleta. ¿Para qué miraba así al tramoyista? ¿Monta para él? Petrikeyev subió de nuevo, esta vez mirando a la actriz con los dos ojos. No supo dar la vuelta y se perdió entre bastidores. Cuando le hicieron entrar, llevando la bicicleta del manillar, Iván Basilevich volvió a manifestar su descontento y Petrikeyev tuvo que dar la vuelta por tercera vez, volviendo la cabeza hacia la actriz. Espantoso, dijo amargamente Iván Basilevich. Pone los músculos en tensión. No tiene confianza en sí mismo. Relaje los músculos. Esa cabeza no es natural. Nadie creerá en ella. Petrikeyev dio la vuelta con la cabeza inclinada y mirando de reojo. Vuelta en vacío. Usted va de vacío. No va embargado por el pensamiento en su amada. Y Petrikeyev empezó otra vuelta. Pasó una amada con un brazo en jarras y comiéndose con los ojos a la amada. Al manejar el manillar con una sola mano, se echó encima de la actriz, ensuciándole la falda con la goma de la rueda, por lo que ella lanzó un grito. Luzmila Silvestrona, en el patio de butacas, lanzó otro grito. Después de informarse de si la actriz había resultado accidentada y necesitaba asistencia médica y de percatarse de que no había sucedido ninguna desgracia, Iván Basilevich obligó a Petrikeyev a dar otra vuelta. Y así, durante largo rato, hasta que finalmente Iván Basilevich le preguntó si se encontraba cansado. Petrikeyev contestó que no, pero Iván Basilevich dijo que sí, que Petrikeyev estaba cansado. Y lo mandó a reposar.